Vestigios arqueológicos demuestran que era el alimento diario de incas, aztecas y mayas. A la quinoa aramí no hay que lavarla, viene lavada de origen. Maca, chía y quinoa totalmente orgánicos. Importa Carlos Olivares Ferreira. Con ustedes, vivir con arte. Alimentación naturista, macrobiótica y o vegana. Ecología, importancia del pensamiento positivo, arte y todo lo que colabore a la salud física, mental, emocional y espiritual. Conduce Ana María Martino. Vivir con arte. Dijo un poeta español, en un mundo altamente tecnificado, la poesía, en un futuro próximo, será una necesidad. Necesidad ya tenemos de aferrarnos al espíritu. La técnica que fría ocupa nuestros puestos. La ciencia quiere que vivamos falsamente. Qué enorme necesidad de aferrarnos al espíritu. Muy buenos días, mis amigos. Felices de estar nuevamente con ustedes. En los controles, como siempre, Santiago Pereira, que es un puntal en esto, ya que gracias a esa tensión que impone, el programa va a salir mucho mejor. Tenemos ya a María Virginia Soanes, que nos va a deleitar con su conocimiento de reflexología. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bien, y nos vamos ya a comentar el tema que voy a hacerles en el día de hoy. Este tema es de un autor inglés llamado Radian Kipling. Acompaña este tema, que ahora les voy a explicar de qué se trata. La música que ha grabado el doctor Álvaro Ronco en su CD parte 2. Este, que van a ver ustedes con qué precisión ejecuta y el próximo, el próximo, no, el domingo próximo, no, dentro de 15 días va a estar con nosotros. Y nos va a ampliar un poco más una novedad, que es que le pidieron una de sus músicas para una película que se está haciendo acá en Uruguay. El tema este es de, como les dije, Radian Kipling, que nace en 30 de diciembre de 1865 en Bombay, India, cuando la India era dominio británico. A los seis años lo envían a estudiar a Inglaterra. Cuando regresa, trabaja como editor, novelista, poemas, relatos. Fue laureado con un premio Nobel en 1907 y fallece en 1936. Sí es el tema, sí puntos suspensivos, porque realmente nos está mostrando dos caras de situaciones. Nos está mostrando cómo podemos dominar nuestras emociones. Se dice que ahora entrando la era de Acuario, en esta era, el hombre debe regular las emociones, que es el próximo paso a la evolución humana. Regular las emociones es el único paso a la evolución humana. Y les traje este tema y vean cómo aconseja él, a alguien que al final dice, serás hombre, hijo mío, qué tienen que hacer en determinadas situaciones. Para ustedes, sí, de Radian Kipling. Si puedes estar firme cuando en tu derredor todo el mundo se ofusca y tacha tu entereza. Si cuando dudan todos, fías en tu valor y al mismo tiempo sabes excusar su flaqueza. Si puedes esperar y a tu afán poner brida o blanco de mentiras esgrimir la verdad o siendo odiado, al odio no darle cabida y ni ensalzas tu juicio ni ostentas tu bondad. Si sueñas, pero el sueño no se vuelve tu rey. Si piensas y el pensar no mengua tus ardores. Si el triunfo y el desastre no te imponen su ley y los tratas lo mismo como a dos impostores. Si todas tus ganancias poniendo en un montón, las arriesgas osado en un golpe de azar y las pierdes. Y luego con bravo corazón sin hablar de tus pérdidas vuelves a comenzar alerta el pensamiento y el músculo tirante para emplearlos cuando en ti todo flaquea. Menos la voluntad que te dice adelante. Si puedes soportar que tu frase sincera sea trampa de necios en boca de malvados o mirar hecha trizas tu adorada quimera y tornar a forjarla con útiles mellados. Si entre la turba das a la virtud abrigo, si marchando con reyes del orgullo has triunfado, si no pueden herirte ni amigos ni enemigos, si eres bueno con todos, pero no demasiado, y si puedes llenar los precisos minutos con 60 segundos de combate bravío, tuya es la tierra y todos sus codiciados frutos, y lo que más importa, serás hombre, hijo mío. ¡Gracias! Hoy les traje un tema que creo que les va a interesar mucho, algas marinas. Cuando yo me inicié en la macrobiótica, era unos 50 años, era muy difícil conseguir algas marinas, incluso para conseguir un buen arroz integral había que ir a Argentina, que allí yo me compraba el arroz, las algas, todo para cocinarle a mi familia. Y ahora, por suerte, ya están todas las algas acá en Uruguay, o casi todas, y les tengo que contar que poblaciones que consumen algas marinas, asiduamente, están entre las más sanas, longevas y vigorosas del planeta. Y eso explica, porque son riquísimas en vitaminas, minerales, oligoelementos, enzimas, proteínas, antioxidantes, lanzantes, antisépticas, regulan el nivel de glicemia, colesterol y ácido úlico. Favorecen la circulación, refuerzan las defensas, regulan el peso corporal por su riqueza en yodo, estimulan y reequilibran, equilibran el metabolismo. Sus polisacáridos, que contienen, reducen la toxicidad de los metales e inhiben la proliferación de metástasis, es un alimento alcalino y protege de la acidosis. Ricas en vitamina A, B, B12, C y E, alto porcentaje de calcio, fósforo, magnesio, hierro, cobre, manganeso, potasio, cín, germano, silicio, cobalto, cromo y plata. Ideal para usar en régimen naturistas o veganos, ya que son muy ricas en vitamina B12 para no hacer anemia. Las algas marinas son cinco veces más ricas en yodo que el agua de mar y la mayor parte del yodo del organismo se encuentra en la glándula tiroides, que es imprescindible para la formación de hormonas tiroideas, ya que regulan y controlan todo el metabolismo de tal forma que la insuficiencia de ésta provoca el entencimiento de la mayoría de las funciones físicas y mentales. Les cuento las síntomas por la falta de yodo. Bocio, letargia, obesidad, cabellos secos, uñas crevadizas, personas friolentas, taquicardias, temblores, apatía, endurecimiento grave de arterias. En caso de hipotiroidismo es fundamental incluir algas marinas en la dieta. Y en caso de hipertiroidismo, hipertiroidismo, evitar las algas marinas. Tengo un material muy bueno. Todo este material que les estoy comentando está en primer nivel de cocina. Y estos porcentajes los saqué de un libro americano, de una persona muy atenta a todo esto. Y por ejemplo en yodo nos dice que en 100 gramos de brócoli hay 3, de apio 7, de manzanas 9, y las algas tienen 150 miligramos por 100 gramos. Seguimos ahora con minerales y oligoelementos, que siempre los estamos nombrando, y a veces yo pienso que es bueno aclararles para compararles cada oligoelemento o cada mineral, qué cualidades tiene. Y eso nos hace ver lo importante de variar nuestra alimentación. Son ricas las algas en oligoelementos, que son clave en todos los procesos metabólicos, combate de envejecimiento prematuro, son responsables de las estructuras desintoxicantes de las algas. Esto es el oligoelementos. Voy a irles contando cada oligoelemento, qué cualidad tiene. El zinc, si disminuye el nivel de zinc en el páncreas, se produce un desequilibrio en la secreción de insulina, aumentando el azúcar en sangre, y si falta zinc, provoca fatiga y dificultad de concentración. El calcio es el mineral más abundante en el organismo, se encuentra en huesos y dientes, agente modulador del sistema nervioso, y su presencia en proporciones óptimas es necesario para regular el ritmo cardíaco, buen dormir y relajación. El silicio en combinación con el calcio fortalece huesos, lo mantiene flexibles, ayuda a mantener el cabello fuerte y brillante, y evita su caída. Cobalto y hierro esenciales para producir hemoglobina, cromo y manganeso en cantidades infinitesimales, hacen bajar el nivel de glucosa en sangre, diabetes juvenil, ya que desempeñan un papel muy importante en el metabolismo de los glóxidos. Sigo contándoles de los minerales y oligoelementos. Plata es un oligoelemento muy importante que el estrés lo destruye. El estrés, ¿vieron cuando ustedes, nosotros tenemos un estrés que al otro día estamos hechos unos inservibles? El estrés consume la plata, que es un oligoelemento que da cansancio mental, y las algas nos lo dan en grandes cantidades. Yo a veces cuando doy charlas en el instituto, o en algún lugar que me invitan a dar una charla, pregunto entre los presentes, ¿quiénes están usando algas marinas? Y mucha gente que viene a mis clases de cocina comenta que sí, que la usan en la sopa todos los días. Y les hago esta pregunta, ¿antes tenías un estrés? ¿Cómo te sentías al otro día? ¿Ahora cómo te sentís? Y realmente aceptan que no es que no les interese el problema, sino que tienen otra resolución para resolverlo. Eso sería el oligoelemento plata. Germáneo se descubrió hace poco de seis años, cien años, y aumenta el rendimiento de oxígeno, y las células pueden trabajar con menor cantidad de oxígeno. El magnesio. ¿Vieron que muchas veces se dice que, si ustedes buscan en internet, Ana María La Justicia, todo junto, esta señora ya muy mayor, pero con mucha vitalidad, descubrió que a partir del año 70, a los alimentos le falta magnesio. Cuando falta magnesio y cansancio, nerviosismo, irritabilidad e insomnio. Qué curioso, una de las cosas que se da en este tiempo. Cansancio, nerviosismo, irritabilidad e insomnio. Yo les digo, cuando lo hablo en una clase o en una charla, que miren fotografías antiguas, del 70 para atrás, 70, 60, 50, 40, o películas, y vean los rostros, la placidez que tienen, el brillo que tienen en la piel, que hoy no se ve, por la falta de magnesio. ¿Y qué hizo que el ser humano perdiera, no tuviera magnesio? Los pesticidas y fertilizantes, que se usan en verduras y frutas, que la gente come con estos. No quienes comen orgánico, por supuesto. Y el magnesio es necesario para la utilización de la vitamina B, C y E, regula el nivel de glucosa en sangre, calcio, fósforo, potasio. Necesitan magnesio para asimilarse, utilizarse correctamente. Falta de magnesio produce cansancio y insomnio, nerviosismo y irritabilidad. Y las algas nos aportan en grandes cantidades. Vamos al cobre. Es necesario para que el organismo pueda utilizar el hierro. Los alimentos ricos en cobre activan enzimas que nos protegen de radicales libres, causantes de envejecimiento. Y el cobre junto con la vitamina C fortalecen las defensas naturales del organismo. Vamos al hierro. Posibilita el transporte de oxígeno por la sangre hacia los tejidos. Su carencia produce un proceso similar al envejecimiento y los alimentos ricos en hierro nos protegen de radicales libres. Quiero mostrarles un material que, como les dije, lo saqué de ese libro, donde dice el contenido de mineral de laguna de algunas algas llega al 36% de su peso en seco, lo que las convierte en alimento con mayor aporte de esas sustancias. Durante la cocción en agua, las sales minerales tienden a quedarse en el líquido, por eso no se debe desechar el agua de cocción, sino que utilizarlo en sopas, cazuelas o beberla como té. Vean los porcentajes que tenemos acá. Si sos tan amable, Virginia, y yo se los voy a ir leyendo acá. Decíamos que a los alimentos ahora le falta magnesio. En 100 gramos de apio hay 22 miligramos de magnesio, en 100 gramos de perejil 41 miligramos, en 100 gramos de algas fuchen, 760 miligramos. El yodo, 100 gramos de manzana 9, de brócoli 3, de apio 7, las algas marinas 150 miligramos. El hierro, manzana 03, 03 brócoli, 07 perejil, 100 miligramos el hierro. El sodio, personas que, que tienen presión alta piensan que no deben comer algas porque vienen del mar. En 100 gramos de manzana 1 miligramos de sodio, 100 gramos de brócoli 15, 100 gramos de perejil 4.5, y 100 gramos de algas, de sodio de algas tienen solo 3 miligramos de sodio. Así que no teman usar las personas con presión alta algas. Potasio, la manzana 100 miligramos, 110 miligramos, el brócoli 3, 82, el perejil 727, y las algas de potasio 5.273. Y nos vamos al calcio, 100 gramos de manzana 6 miligramos, la manzana de 9 miligramos, de perejil 203 miligramos, y las algas 1.093 miligramos de calcio. Vamos ahora a detallar alguna de las algas. Primero nos vamos ahora a la primer tanda, y ya volvemos enseguida con ustedes. Maka Marca Coquen, orgánica, es un producto 100% ecológico, elaborado con la mejor maka certificada, extraída de la Pampa de Junín, Perú, a más de 4.105 metros de altura. Cumple con los requisitos que Europa exige para que un producto se considere ecológico. Pídala en las buenas casas dietéticas. Para una buena salud, consuma aceite de oliva extra virgen Tuper C. Es rico en grasas monoinsaturadas. Tiene propiedades anticancerígenas. Baja la presión sanguínea. Evita diabetes, osteoporosis y artritis. Favorece la piel y el cabello. Premiado en Estados Unidos, Japón, Brasil y Argentina. Pídalo en supermercados y dietéticas. Mini Huerta Urbana para Niños. Inicia tu huerta orgánica con los más pequeños de la casa. Con los beneficios de interactuar con la tierra y cosechar tus propios alimentos saludables. El Eco Kit contiene macetas biodegradables, semillas orgánicas, tutores para identificación, tierra y manual de huerta para niños. Pídelos al 099 11 33 29 o encuéntralos en Instagram, arroba amaranto punto arte. Quinoa roja o blanca arami, cereal madre, llamado por los pueblos preincaicos e incaicos, viene prelavada de origen. Otro alimento sagrado por los aztecas es la chía arami, pues contiene aceites con alto contenido de omega 3. Ambos productos orgánicos, búsquelo en las buenas dietéticas. Lavadero Clínicas, ropa en general, servicio de tintorería, retiramos y entregamos en tu domicilio. Montevideo y Ciudad de la Costa, 099 63 66 13, 099 63 66 13. La señora Alicia Valdés ofrece traslados a señoras, auto cómodo, experiencia en tránsito, llámela al 094 29 29 77. Encontrarnos en Instagram, Face y YouTube, como Vivir con Arte Radio. Quiero contarles quién ganó la maca esta semana. Recuerdan que todas las semanas, si me llaman al 2 506 8108, dan alguna opinión, o desean entrar, manifiestan que desean entrar en este sorteo, se sortea todas las semanas una maca que ha importado arami, que es de Perú, orgánica, con lo que pide Europa, exige Europa como orgánico. Ganó Juan Carlos Piñeiro. Trabaja con un camión y hace viajes largos al interior y su brazo, que sale de la ventanilla, estaba afectado por el sol. Oyó el programa y como era su problema esto, comenzó a usar maca hace un mes. Se siente ya mucho mejor y quiero contarle al señor Piñeiro que es protector de la piel la maca, hace aumentar el grosor del epidermis, lo que ayuda a protegerse del sol. Entonces el señor Piñeiro, que me llame al 2 506 8108 para coordinar cuando él lo viene a buscar o si hay que entregárselo a domicilio. Recuerden 2 506 8108, teléfono del Instituto Xinjiang, llaman, opinan que les ha producido la maca o que desean entrar en el sorteo y la semana que viene les informo quién lo ganó. Vamos ahora a las algas. Acá tenemos el agar-agar. El agar-agar es un polvito blanco. Mezcla de 8 variedades de algas, sobresale por su riqueza en calcio, excelente para regularizar el intestino en caso de constipación. Se usa para hacer gelatina, como espesante en crema, sufle, pasteles, croquetas, supliendo al huevo. No tiene sabor, por eso se usan platos salados y dulces, para gelatina, dulces, espesantes. Hervir 5 minutos y ya espesa. Y también si baten 3 claras a punto de nieve, cuando empiezan a crecer, le ponen una cucharadita tamaño café de agar-agar y las claras crecen más y se ponen mucho mejor. Yo les traje acá el agar-agar, que es este polvito blanco, buenísimo para el intestino, rico en calcio. Y les traje dos preparados hechos con agar-agar. Acá tienen ustedes una gelatina y les voy a dar la receta. ¿Por qué está esta cucharadita chiquitita, tamaño café? Porque cuando les diga que va determinada cantidad de sal en este producto, es esta cucharadita chiquita, tamaño café. Y esta es una croqueta que les voy a dar también la receta. Vean ustedes qué textura que tiene, qué textura que tiene y que no tiene un solo huevo. Ideal para personas que no pueden comer huevo o no quieren como veganos o algunas líneas, ¿no? Este, de alimentación. Vamos ahora a las recetas. Ana María, el micrófono. Vamos, vamos al micrófono. Me adelanté mucho. Vamos a las recetas ahora. Vuelvo a decirle que quien tenga primer nivel de cocina o quien lo quiera comprar, vale 500 pesos. Es un material donde hay muchísima información si hay recetas según lo que trata el tema. Si habla de cereales, recetas con cereales, de verdura con verduras, de información y recetas, de proteínas con proteínas, de semillas con semillas, de postres y en una parte está el cuadro de riqueza de minerales de las algas y las recetas. Entonces, gelatina de manzana, ¿cómo la van a hacer? Hervir por 15 minutos medio kilo de manzanas deliciosas cortadas en cuadraditos en un litro de agua. Un litro de agua, medio kilo de manzanas deliciosas, 15 minutos. Y la chiquitita tamaño café al ras de sal del Himalaya, por ejemplo. Esto chiquitito es lo que van a poner. Yo digo así porque si alguien está oyendo el programa y no sabe, nos pueden ver por las redes Facebook, Instagram o YouTube poniendo vivir con arte radio y sale todo esto. Luego le agregan, después de los 15 minutos un tercio de taza de pasas de uva vuelve a levantar el hervor y en total ebullición una cucharada sopera de agar agar al ras las grandecitas espolvoreado. Hierro en 5 minutos llevan a molde pero el molde antes lo pasan por agua. ¿Ven? Yo desmoldé esta gelatina que no tiene químicos que está hecha con agar y la virtud de la agar y pasé el recipiente por agua y lo tiré. Y así de esa manera se desmolda muy fácilmente. Este en la cocción la sal va a resaltar el sabor dulce de las frutas. Pueden hacerlo también con peras o duraznos y en ese caso no pongan pasas porque el ácido ya lo tiene esa fruta. Esta es la receta de la gelatina. Nos vamos hechas con agar agar. Nos vamos ahora a la croqueta que es muy fácil de hacer. Mezclan tres tazas de arroz integral cocido. Elijan siempre el de grano pequeño. Tiene más energía concentrada. El miro comay es extraordinario. Tres tazas de arroz integral cocido, una cucharada de perejil picado, un diente de ajo rallado, una cucharada dos cucharadas perdón de salsa de soja la no transgénica, dos cucharadas de alga lechuga de mar que es esta, veanla acá que es uruguaya que ahora después voy a hablar de ella, tres cucharadas de lechuga de mar, una cucharadita de postre medio abundante de agar de agar que es lo que va a endurecerlo una vez viene entreverado dar forma pasar por rebozador o salvado de avena yo uso harina integral con salvado de avena como rebozador poner en asadera aceitada y hornear y las pónganse pónganle aceite de oliva extra virgen porque no es tanto lo que se pone y es muy bueno para la salud y el sabor yo siempre recomiendo el oliva extra virgen de tu per si que como siempre les digo fue premiado en el año 19 en brasil como mejor aceite de oliva de de sudamérica en estados unidos en japón y en argentina esto es entonces hechos con agar agar también acá lechuga de mar agar agar y agar agar ahora les quiero hablar de la lechuga de mar que es una un alga uruguaya de rocha mucha gente cuando va a rocha dice ay comimos unos buñuelitos tan ricos con algas algas y es la lechuga de mar que es una alga muy rica en hierro muy rica en hierro lo que comemos hoy cuando movemos el intestino al otro día vean la materia indica que exageramos o que comimos y van a ver que la materia sale oscura como cuando se tiene anemia y se tomaba el liberol me acuerdo este entonces es riquísima en hierro se usa se remoja cinco minutos se hierve diez minutos va en sopa suflefa hinab buñuelos etc recordemos que nunca fueron tan necesarias como en estos tiempos en que pesticidas y fertilizantes le restan vitaminas y minerales a los vegetales y que las algas nos aportan con grandes cantidades usen por día una cucharada cruda que una vez remojada y hervida sea dos no son tan caras las algas fíjense dicen que una para diez personas ponen veinticinco gramos de algas para cuarenta personas cien gramos de algas entonces acá tengo dos recetas para ustedes una fainá con algas y unos torneaditos de algas la fainá ponen cuarto kilo de harina de garbanzos a remojar en dos tazas y media de agua yo lo dejo toda la noche si hace mucho calor lo pongo a remojar en la heladera si no lo dejo afuera y lo dejo toda la noche pero por lo menos una o dos horas remojenlo va a rendir más y queda mucho más rico después le ponen después que pusieron el cuarto kilo de harina de garbanzo con dos tazas y media de agua le agrega dos cucharadas de aceite de oliva tu persil le pueden poner que es muy rico y van a ver que rica queda la fainá cuatro cucharadas de alga lechuga de mar sal a gusto también si quieren pueden ponerle puerro a esto o cebolla cortada por la línea de energía ponen dos cucharadas en la asadera yo la hice en la asadera redonda más o menos de este diámetro y cuando está bien caliente que ustedes ponen el preparado y cruje para que se desmolde fácil este allí ponen la fainá a cocinar y estos son torneaditos de algas que es una receta que se hace con con algas marinas cualquier galletita que ustedes hacen le pueden poner algas marinas y es la forma que quieren bueno este quería ver si tenía más información para ustedes de las algas no vamos a dejar para la semana que viene el este las otras algas que quiero comentarles kombu guacame y espirulina y otras nos vamos ahora entonces a la segunda tanda y venimos enseguida con María Virginia Soanes que nos va a deleitar como les dije con este el tema de reflexología y sus próximos cursos óptica del sol calidad que se ve calidez que se siente tecnología a favor de su salud visual con un amplio abanico de soluciones cristales de última generación multifocales y monofocales una solución para cada estilo de vida consulte por descuentos y convenios con BPS y otros financiados hasta en veinticuatro cuotas ocho de octubre treinta y cuatro sesenta y nueve bis entre Carlos Crocker y Felipe Zanguinetti teléfono veinticinco cero seis cincuenta y cuatro cincuenta y dos y al whatsapp cero noventa y cuatro ciento sesenta y uno seiscientos setenta y uno orgánicos de la costa de la naturaleza a la puerta de tu casa delivery de canastas orgánicas de verduras frutas y huevos de campo y mucho más visita la tienda natural online en orgánicos de la costa punto un por whatsapp arma tu canasta a tu elección y pídela al cero noventa y dos veintitrés cuarenta y cinco ochenta y siete el pedido debe hacerse el domingo los martes se entrega en ciudad de la costa los miércoles en montevideo virginia soanes centro de reflexología te esperamos para que disfrutes los beneficios de nuestras sesiones tratamientos cursos y talleres de reflexología una terapia natural para vivir sanamente en un ambiente cálido y armonioso comunicate al cero noventa y tres noventa y cuatro veinticuatro once y encontrarnos en instagram como arroba virginia soanes arami ha importado sésamo integral pelado y negro orgánico pídalo en las buenas dietéticas si usted tiene empresa llame a carlos olivares al cero noventa y ocho ochocientos setenta y cuatro cero trece jabones verde menta cosmética natural artesanal jabones hechos a mano con aceites esenciales e ingredientes naturales artesanales que cuidan nuestros cuerpos y el medio ambiente elaborados a base de aceite de coco ricino y girasol en un proceso de saponificación en frío artesanal y sustentables sin químicos sin plásticos cien por ciento ecológicos puedes encontrarlos en instagram en arroba verdementa punto jabonería o al cero noventa y siete sesenta y siete cuarenta y uno noventa y seis encontrarnos en instagram face y youtube como vivir con arte radio o al cero o al cero Virginia, ¿qué nos traes hoy? Hoy quiero hablar un poquito de la reflexología en los niños. El otro día alguien me preguntó si los bebés podían recibir reflexología. Y entonces, claro, a veces uno da tan por sentado porque está habituado y no lo comenta. La reflexología se puede aplicar desde el momento que nacemos hasta que partimos. No tiene una contraindicación por la edad. Y los niños y los bebés se benefician mucho con la reflexología porque, bueno, ellos son muchos más sensibles y receptivos a todo. Y tanto en casos de cólicos de lactante, las dificultades para dormir. ¿Vivís también? Sí. Entonces quiero compartir una experiencia del otro día. Sí, sí, en bebés, intuitivamente, ¿no? Yo pensaba, mi hija ya tiene 18 años, pero cuando nació yo no sabía reflexología en esa época, pero yo le hacía masajes en los pies para dormir. Después pasó, a medida que fue creciendo, hacer parte del ritual nocturno, la lectura del cuento y los masajes en los pies para dormir. Y muchos padres intuitivamente hacen masajes a sus hijos en el cuerpo, en los pies, pero además la reflexología puede ayudar y mucho en esas primeras etapas también que al principio, cuando se están adaptando, llegando a este mundo, tienen el tema de los cólicos, estreñimientos, dificultades para dormir, que son bastante comunes, ¿no? Y el otro día justo, conversando con una paciente, me comenta, tiene un bebé ella, que estaba teniendo problemitas de estreñimiento. Entonces, bueno, le hice un pequeño, le conté cómo podía hacerle ella y un videíto. Y fue excelente el resultado, ¿no? Ella además un poquito tenía, dice, y lo haré bien y le digo, mal no le va a hacer porque estás trabajando sobre el reflejo, es decir, no estás incidiendo directamente sobre el órgano, es el reflejo y lo único que estás haciendo es estimular para que el cuerpo por sí mismo regule la función, ¿verdad? Que es lo que siempre tenemos que recordar con la reflexología, nosotros estimulamos los reflejos para que el cuerpo por sí mismo active el funcionamiento del cuerpo de forma natural, de los órganos o lo que estemos estimulando, ¿verdad? Pero siempre es la capacidad de autosanación del cuerpo. Entonces, con reflexología en bebés y niños es espectacular. Y lo que hacemos es, en general, ayudar a los papás. Ahora, el último domingo de abril, que ahora no recuerdo la fecha exacta, voy a dar un taller online para padres. Porque cuando son tan chiquitos, lo lindo es que los padres, mamá y papá, aprendan para hacerles ellos, ¿no? Tanto por un tema emocional como energético y demás, está lindo que el contacto con los pies del bebé sea de un familiar, ¿no? A veces las abuelas también pueden ser. Entonces, bueno. Qué lindo para señoras mayores hacer ese curso. Porque muchas veces las abuelas o abuelas... Si no se animan ahora online, cuando se pueda, pueden presenciar. Sí, claro. Es mucho más lindo. Y en los presenciales, además, a veces también asisten los bebés y se hace con ellos. Además, para una abuela, para poder favorecer a su nieto o su bisnieto, porque ahora, como se vive más años, se dice que hay más bisabuelas. Y ahora que te digo esto, viste que hay un día del abuelo. Y yo pensé que no hay un día del bisabuelo. No, bueno, habría que investigar, porque yo hace poco descubrí que hay una página web que es Días D, y entonces entras y te dice los días. Y hay días de esto, cosas que no tenía idea, sí. Así que, mira, vamos a buscar. Capaz que todavía en algún lado hay un día del bisabuelo. Pero sí, es algo lindo para aprender, porque es una herramienta para mejorar la calidad de vida, acompañar el crecimiento y el desarrollo. Y yo mencioné cólico de lacante, problemas de estreñimiento para dormir. Pero muchas veces también en temas respiratorios, que también son comunes, ayuda a estimular el organismo para el funcionamiento adecuado. Entonces, son muy receptivos. En el caso de para dormir, por ejemplo, es espectacular, porque enseguida también hay un tema energético ahí, emocional. El contacto de los pies, que son los que nos conectan con la tierra y con el momento presente y el ahora. El hecho de ese contacto con el pie también le da una seguridad al bebé, que por eso lo ayuda a descansar mejor. Y estás por hacer otro curso, ¿verdad? Sí, porque, bueno, empezamos los cursos presenciales, quizás, porque, bueno, empiezan el 12 y 13 de abril, vamos a ver. Pero hubo muchas solicitudes de cursos online. Entonces, bueno, vamos a empezar también con los talleres online, semipresenciales, porque, bueno, hay una parte de la reflexología cuando la queremos usar a nivel profesional y para trabajar, que requiere de examen práctico, ¿verdad? Y las técnicas, hacerlas presenciales, pero después la parte teórica la podemos dar perfectamente online y enseñar las técnicas con videos. Así que si se vienen los cursos online también de reflexología, para que, bueno, más personas puedan aplicarla y beneficiarse, ¿no? Porque algo que tenemos que es de prevenir, mejorar calidad de vida, evitar un montón de cosas. Entonces, todo lo natural que nos ayuda a estar mejor y, además, a poder beneficiar a nuestros familiares, a nuestro entorno. Entonces, mi hija ahora le sacaron una muela hace dos días de las de juicio que, bueno, los operan, puntos y demás. Entonces, obviamente, que a qué recurrimos a la reflexología para acompañar ese proceso inflamatorio, doloroso, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces no hay por qué ser reflexólogo profesional, pero sí aprender algunas técnicas para poder en casa acompañar las distintas situaciones que van transitando. ¿Y hay puntos de reflexología para no sentir dolor o...? Bueno, hay puntos de reflexología que ayudan a aliviar el dolor. ¿Por qué? Porque estimulan, por ejemplo, la glándula suprarrenal, la hipófisis. Empiezan a generar que las glándulas liberen hormonas que alivian el dolor. Todo depende de qué dolor es, cómo podemos. Si es un dolor de hombro, además, trabajamos sobre la zona del hombro y los tejidos de ese reflejo para liberar la tensión que hay en la zona, ¿verdad? Pero sí, yo uso un término que es bordeando el dolor, ¿no? Es un término de psicología, de realidad. Pero me gusta trabajar de esa forma. Cuando hay algo que duele mucho, alejarme y acercar, ¿no? Al reflejo, para que tampoco sea algo o una tortura. A veces hay algunos reflejos que, bueno, duelen un poquito y hay que... Pero generan alivio en la zona después. Entonces, vale la pena, o dijeran algunas consultantes, dolor placentero. Como el plexo solar, que duele, pero una vez que afloja, es liberador. Qué bueno. Si los oyentes quieren comunicarse contigo por secciones de reflexología o cursos... Se pueden comunicar al 093-942-411. Y también me pueden buscar en Instagram por Virginia Soanes. Y además pueden ver el domingo pasado, hice un vivo en Instagram, que si alguien tiene dolor de hombros y demás, puede entrar al perfil y verlo, que les enseño cómo pueden en casa hacerse reflexología para aliviar la tensión de hombros y demás. ¿Y cómo entran? Virginia Soanes ponen en Instagram y enseguida les aparece. Perfecto. ¿Volvés a dar el teléfono? Sí, 093-942-411. 093-4211. La llaman por reflexología o la llaman por los talleres que ella va a hacer en este año. Creo que va a ser muy interesante lo tuyo, porque tenés mucha paz para transmitir conocimientos. Me gusta, me encanta compartir y creo que la reflexología... Tenemos un campo muy amplio acá en Uruguay para llegar. Entonces, sí, hay que difundir y para eso necesitamos, por supuesto, que haya más reflexólogos. Exacto. Virginia, sabemos que no te nos vas la semana... El próximo domingo no vas a estar, estás descansando, me parece muy bien. Voy a hacer una pausa, sí, algo necesario. Hay que ser congruente con lo que uno predica. Bueno, antes de irnos, quiero comentarles que, como siempre, desde principio de año estamos haciendo sorteos. El sorteo anterior fue una sección de reflexología. Esta vez es una canasta de orgánicos de la costa para ustedes. Y tienen que entrar en Instagram, Vivir con Arte Radio. Hay más sorteos vigentes en el país. También me dijo mi nieta Patricia que hablara de Instagram a la cuenta de sorteos en Uruguay que tienen la gentileza de publicar los nuestros. Sorteos en el Uruguay es otro Instagram que también tienen la gentileza de publicar los nuestros. Y si no, Vivir con Arte Radio. Y entran para el sorteo de la canasta que Orgánicos de la Costa obsequia para esta semana. Orgánicos de la Costa va a tener esta semana un atado de acelga, un kilo de boñatos criollos, medio de berenjenas, medio de cebollas coloradas, dos unidades de choclo. Que son orgánicos, no transgénicos, una lechuga, un mis de verdes, un kilo de papa blanca, dos unidades de puerro, medio kilo de tomate cherre, medio kilo de tomate y un kilo de zapallo criollo. Valor, 650 pesos el obsequio que van a hacer. Si ustedes piden con fruta sale 850, con medio kilo de banana orgánica importada, un kilo de manzanas, medio kilo de manzana verde esta semana. Lo llaman hoy y vean ustedes que el próximo les entregan en Montevideo los miércoles en Ciudad de la Costa los martes. Y vamos a tener la semana que viene a Juliano, quien comanda orgánicos de la Costa, que nos va a venir a hablar sobre la importancia de lo orgánico. Vamos a dar el nombre de la persona que ganó y vamos a seguir hablando de algas y otros temas. Quería comentarte algo, Virginia, y también comentarle a los oyentes, que hay una señora muy amable que se llama Arací Durán, que es de Durazno. Y el otro día me llamó y me dice, qué lindo está tu programa, escuché atentamente lo que hablaste sobre las proteínas animales. Y su esposo es veterinario. Y entonces cuando escuchó, dice, es cierto eso de las hormonas, dijo. Viste que yo dije que a los pollos se les inyectaba, a los pollitos o a los pollos, hormonas femeninas, que me decía un productor que cuidaba pollitos, que llegaban y las ponían en el agua, un producto que no sabía que era. Pienso que son las hormonas. Y cuando ustedes comen pollos que han sido con hormonas, es una carne blanda, no es el pollo de campo. Y entonces él como veterinario ve, él es veterinario y le contó esto, que ahora en los hombres hay más cáncer de tetillas en los hombres. No mucha cantidad, pero hay mucho más que antes. Debe ser de tantas décadas de usar pollos con hormonas y antibióticos y todo eso, más que nada las hormonas. Sí, eso en el caso de los pollos, las hormonas y en el caso, por ejemplo, de la soja transgénica, con el tema de los pesticidas y demás, también afectan un montón y no es nada saludable. Exacto, exacto. Ambas cosas inciden y muchas. Hay que saber qué se come hoy. Por eso hay tantas enfermedades que antes no se veían en tanta asiduidad, ¿no? Los alimentos procesados, ¿no? Por ejemplo, en los niños, antes, yo recuerdo cuando era chica, más allá de que yo viviera afuera y demás, el tema de las galletitas, era nada. Bueno, en esa época estaban las galletitas María y alguna más, pero era muy esporádico que uno consumiera eso. En realidad, eran cosas elaboradas en casa, el pan, las galletitas, las tortas, todo eso, ¿no? No tenían conservadores, no tenían este... No. Lo peor, el receltador del sabor, llamado agenomoto o glutamato monosódico. Es que, además, en esas letras chiquititas que tienen los envases... Sí, sí. El glutamato monosódico, el nombre más bien científico y agenomoto popular. Y lo que hace es un polvito blanco que resalta el sabor y está trayendo, escuché en profesionales, está trayendo el Alzheimer de gente joven. Sí, genera un montón, ¿no?, de deficiencias y dificultades, perjudica la salud. Entonces, hay que ser conscientes totalmente. Bien. Nos vamos, pero antes quiero contarles que el curso de cocina del que habíamos hablado que iba a haber este mes, no va a ser por el hecho de... Sí, si alguien quiere una clase personalizada, yo tengo una mesa larga con lo que requiere de separación, y podemos dar esa clase personalizada, donde son tres o cuatro horas, habiendo leído antes el manual, y me llaman. Bueno, también el curso que iba a hacer con el doctor Álvaro Ronco lo hemos pasado para mayo, si es que todavía en ese momento se puede. Y recordarles que entren al sorteo que hablábamos recién, que el siguiente a este, que vamos a decirles el ganador o la ganadora de orgánicos de la costa, va a ser un vale por 2.000 pesos de óptica del sol. Óptica del sol, o sea, que es un vale de 2.000 pesos para que la persona decida en qué lo va a usar en la óptica. Este, óptica del sol, recuerdan que está en 8 de octubre, 3469 bis, casi fue Sanguinetti, y que su teléfono es 2.506.54.52. Bueno, quería comentarles algo muy interesante también, y es que, este, muy buena, recuerdan que hace unos domingos atrás cuando estuvo Daisy Silveira, me obsequió un antifoc microfibra antiempañante, y la sigo usando y es fantástica, porque tiene cuidados muy buenos para que no se empañen los lentes, y, este, prolonga la vida útil, recuerda no mojar la microfibra, el efecto de la microfibra dura hasta 24 horas, y el mismo desaparece con el lavado o limpieza de los lentes. Se limpia, y luego de bien limpio se pasa la microfibra, que dura aproximadamente 300 usos, vale creo que 200 pesos, ¿no? Sí. Por uso, y es fantástica, que la tiene óptica del sol, recuerden, llamar al 2.506.54.52, 8 de octubre es 3469 bis, casi Felipe Sanguinetti, de la misma cuadra, de la cuadra anterior, pero de la misma acera del colegio, de la escuela que está ahí en Felipe Sanguinetti. Bueno, y quería también comentarles que cualquier cosa que quieran saber más sobre las algas, que me llamen al 2.506.8.1.0.8, si tienen interés en manuales o en libros, que tenemos todos los libros del doctor Álvaro Ronco, nutrición, nutrición en el paciente oncológico, eletrocomo, celulares y salud, y su CD que gusta muchísimo, porque realmente nos da placer escucharlo, y estamos como, si estamos haciendo alguna manualidad, o cocinando, lo que sea, escuchar esta música es un verdadero placer. Nos vamos, les decimos que tengan una buena semana, en una semanita estamos con ustedes a las 8 de la mañana. Que disfruten semana de turismo, de Pascua, como cada uno en la vida. Para mí es semana santa, una semana muy especial, muy especial. Yo como católica le digo santa. Ahí está, bueno, que todos disfruten y puedan tomarse un momento para una pausa y un descanso en la semana. Me parece perfecto. Gracias.